Salto al vacío No me importa caer con el egoíso No me importa perderlo Voy a seguir haciendo Si me solta la mano con otra bailaré Nadie va a decirme lo que tengo que hacer No pienso ser de tu mundo Soy parte de los pájaros Siempre estoy migrando al sol Soy un superhéroe Mi guitarra dispara canciones Perdón, pero yo hoy me voy Perdón, pero yo hoy me voy La manzana prohibida No me importa morder con el mundo No quiero perder Lo voy a seguir haciendo Si me solta la mano con otra bailaré Nadie va a decirme lo que tengo que hacer No pienso ser de tu mundo Soy parte de los pájaros Siempre estoy migrando al sol Soy un superhéroe Mi guitarra dispara canciones Perdón, pero yo hoy me voy 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 Perdón, pero yo me voy Perdón, pero yo hoy me voy Perdón, pero yo hoy me voy Perdón, pero yo muño